Hola, hola mis chulas de hoy, bienvenidas a este nuevo Mi Momento de Hoy, comenzamos. Bueno, pues comenzaré por decirles que estoy de floja. Vean la hora que es, son las 9 con 44 minutos de un fin de semana. No me acabo de despertar, pero sí estoy con pereza. Y bueno, sucede que tenemos planeado un desayuno en familia. Hoy solamente iremos los 4 porque me hace falta uno de mis hijos. Pero bueno, es un desayuno en familia porque mi esposo está a punto, a punto de regresar a Sonora. Entonces, bueno, decidimos tomar unas saliditas. No tengo muchas ganas de producirme honestamente. La verdad es que el clima no ayuda mucho. Quiero algo fresco. Lo más que me voy a hacer seguramente es la buchona, máscara de pestañas y un labial. Suficiente. Claro que sí. Así es que pues, vamos a darle mis chulas. ¡Tarán! Pues bueno, traigo un almohadazo increíble. Me puse unas arracadas de plata. Ya me arreglé el rostro. Y bueno, me puse este vestidito que es muy fresco. Ustedes ya lo conocen. ¡Vámonos al desayuno! Ok, decidimos venir aquí a un restaurancito que nos encanta venir. El lugar es muy agradable y la comida es muy rica. En este momento pues venimos a almorzar. Aquí estoy yo, obviamente. Aquí está mi hija. También está mi hijo. Mi esposito. Vean parte del lugar. Mi esposito y yo. Él va a empezar con un jugo de zanahoria, yo un café, mi hija un café y mi hijo un café con su respectiva dosis de azúcar. Esas son nuestras bebidas. Aquí anda el esposito. Vean ustedes. ¡Oki doki! Bien, pues bueno, vamos a reiniciar este día con un deli deli trago de café. Yo amo el café. El café y yo somos uno mismo siempre. Pero antes probaré el jugo de mi esposito que no esté envenenado. ¡Claro que sí! Bueno, pues tuvimos una conversación así muy padre en familia, ¿verdad? Ahora que el esposo vuelve con el favor de Dios a trabajar y bueno. Las penas con pan son menos. Me pedí unos deliciosos chilaquilitos con su respectiva dosis de salsa macha que pica criminal. Pero ya saben, yo como bastante, bastante picoso. Trae un huevito estrellado. No quise dos, uno apenas. Y bueno, vamos a disfrutar de este deli deli desayunito. ¿Ok? Trae también un poco de frijol refrito. Aprovecho mis amigas de hoy, ustedes que me están viendo. Esto está muy, muy rico. Créanmelo. ¡Ay! ¿Y qué les digo? Bueno, miren, aquí hay pan de sal para el huevito. Aquí está el huevito. Vamos a disfrutarlo. Lo vamos a mojar con la yema del huevo, más la salsa macha. Y qué mejor que un delicioso y rico café también. Así es que bueno, pues estamos aquí en familia. Como les digo, disfrutando. Tenemos todavía una comida pendiente. Vamos a ir a comer. En esa comida sí va a estar mi otro hijo. Viene a visitarnos, gracias a Dios. Y bueno, pues vamos a salir los cinco, seis con Anita. Porque si mi esposo, pues ya está en su plan irse a trabajar, seguramente volverá en algunos meses. Porque el lugar es bastante retirado. Entonces, bueno, nos queda de disfrutar de estos últimos días que vamos a estar todos juntos físicamente. Porque en el corazón siempre, siempre estamos los cinco. Somos una familia muy blindada por ese lado. Bueno, pues buen provecho nuevamente, mis chulas bellas. Ay, ¿qué les digo que les cuento? Tengo cara de satisfacción porque ya terminó mi desayuno, mi almuerzo. La verdad es que estuvo muy rico. Lo disfruté bastante. Estamos planeando lo de la comida y todo eso que está pendiente. Pedí una limonada, una naranjada, perdón. Pedí una naranjadita con mucho hielo porque, como les digo, el clima está bastante, bastante caluroso. A pesar de que debe ser media mañana ya. No, medio día más bien, ¿verdad? Y pues así las cosas, disfrutando de este bendecido fin de semana. Con la familia, con salud y comiendo. Vale que digo ejercicio. Ya nos vamos. Pues miren, mis chulas, ahí viene mi esposito. Viene saliendo del lugar donde venimos a desayunar. Como pueden ver, él todavía trae sus muletas. Lo de su corazoncito, bendito sea Dios. Todo bajo control. Hola, hola, chulas. Hemos vuelto de nuestro delicioso almuerzo. Ya estoy en casita. Estoy en el mismo lugar, en el mismo espacio, en mi camita. Porque afuera hace mucho calor. Mucho, mucho. Hola, mi bebé. Y bueno, ahora voy a grabar. Pretendo grabar. Mi esposo y mi hija se fueron a Cuernavaca a comprar algunos productos para mi hija, que le recomendó el dermatólogo, porque con eso del cubrebocas a ella le dio como un tipo alergia. Y pues se está tratando, se está tratando. Entonces todos esos medicamentos y tratamientos pues tienen que ir a la ciudad. Mientras yo estoy ya descansando. Hoy me avisó mi madre que va a venir para acá. Va a estar unos días con nosotros. Justamente mi mamá llega un día antes de que se vaya el esposito. Ahorita les voy a platicar. Y pues bueno, ojalá se pueda quedar por lo menos un mes, unos 20 días. Porque esa señora es tan incierta, mis chulas, que para qué les platico. Y pues dentro de dos días llega mi mamá, aquí va a estar. Y pues voy a estar muy contenta porque hace mucho tiempo que no viene a la casa. Okidoki, les voy a platicar pues un poquito con respecto a lo de mi esposo. Pues miren, bendito sea Dios y para gloria de Dios, mi esposo está muy bien con respecto a su última cirugía. Ya está muy, muy bien. Obviamente de ahí ya no tiene ningún medicamento. Debe de tener pues varios cuidados. Él ya sabe a lo que se expone si no obedece a su médico lo que puede pasar. Entonces, bueno, por ese lado ya está controlado. Y su corazón pues va a seguir llevando el tratamiento. Entonces, pues cuando ustedes seguramente estén viendo este mi momento de hoy, mi esposo ya está nuevamente y bendito Dios y gracias a Dios en Sonora. Ya ven que estuvo atrasada la obra porque había gente que no quiere en ese puente. Y bueno, todo un caos también. Ya lo solucionaron y Acapulco le mandó el oficio. ¿Dónde dice que ya tienen pues que reiniciar? Ya, 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 ya. Así es que ellos, llega mi madre y al siguiente día vuela mi esposo con mi hermano. Por eso mi mamá viene porque se viene con mi hermano de Acapulco. Y ya, pues ellos se van. Así es que como les digo, seguramente cuando vean este video, pues ya mi esposito con el favor de Dios está por allá. Y bueno, a partir de la fecha, digamos, de abril, vamos a contar ocho meses, qué es lo que va a durar esa obra. Y pues primeramente Dios que todo salga con bien, porque así como está en Morelos, está en Sonora, está en DF, está en Estado de México, en Sinaloa, donde quiera, de verdad cada vez está más difícil la situación. Pero bueno, pongamos todo en manos de Dios, que haga su obra, que los cuide a todos los que salen, pues, a trabajar. No tan solo a otro estado, a trabajar. Y así las cosas, este vestido es fresco. Y lo tenía aquí a la mano porque les había yo grabado la compra de este video de Shein y aparte hice otro video. Pues ahorita estoy pensando que les voy a grabar. Tengo bastante contenido, afortunadamente. Voy a tomar un pequeño receso y ya nos vamos. Miren, me puse solo polvo, un poco de rubor, nada de iluminador casi. Me hice la buchona, ya saben. Y máscara de pestañas, nada más. Porque bueno, pues aquí está muy tranquilo con el calor. Aparte, pues es un pueblo donde disfrutas más así. De manera natural sí se puede. ¿Qué vamos a comer? El gran dilema después de este almuerzo. Miren, les voy a enseñar la hora que es. Ven acá a teléfono. Son 10 minutos antes de la una. Hace como 15 minutos llegamos de almorzar. Entonces no me preocupa la comida porque hay para sándwiches, hay para sincronizadas. Hoy este día no se cocina en casa. Ya saben que yo tengo un día de sobras, un día de no hay cocina, pero pues igual podemos comer ahí. Lo que encontremos, mis chulas. Y así, así miren, en el gusano de la Milka. Este gusano era de mi hija. Yo se lo regalé. Pues pasó a ser de Milka, así de la nada. Milka dijo, estoy enamorada. Quiero estar con él por siempre. Y pues ya es de Milka. Y como Milka duerme conmigo, cuando se va a dormir le hago una especie de, uh, con el gusano y ahí duerme en medio. Ahora en calor. Porque en frío. No hombre, vieran, se me desaparece esa muchacha. Oigan, ¿y qué tal con el almohadazo? Acá. Trae un almohadazo porque les voy a decir qué pasó también. Ya ven que, no sé si ya vieron el video, pero lo van a ver de mis favoritos de Farmacia Guadalajara. No me pongo diario los aceites ni nada de eso. No, no, no. No me gusta ni peinarme. Y eso ustedes también lo saben. Pero tengo que. Entonces, eh, me puse ayer un poco de aceitito de vitamina E para peinarme y así. Nada más de medios a puntas. Y ya me lavé el pelo con bastante shampoo. Y miren, todavía se ve medio grasoso. No huele mal porque tampoco. Pero, eh, de repente ya ven que ya tengo volumen y así. Así es que, eh, como me dormí con el pelo mojado, húmedo más bien. Pues ahí se dio el almohadazo y así me valió. Así me fui. Con la familia. Pues, bueno, mis chulas, no sé qué vayamos a comer. Si no les muestro hoy, seguramente mañana continuamos con el momento de hoy. Pero hoy por hoy ya les platiqué. Me siento muy contenta. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Porque hace los milagros. De él vienen siempre. Y de verdad, vi tan grave en dos ocasiones a mi esposo que mis pensamientos me ganaban para estar de negativa. Así, tan delicado como, ya saben ustedes. Así estuvo de delicado. El último especialista no me dio muchas esperanzas. Yo le dije, no voy a hablar con mis hijos ni con él hasta que veamos los tratamientos, cómo es que responden. Y bueno, la fe es muy grande. La voluntad es importante. La actitud cuenta mucho. Y miren, aquí estamos. Para la gloria de nuestro Padre Celestial con la espada de la victoria en la salud de mi esposito. Va a seguir usando amuletas, ya vieron ustedes, porque pues eso solamente es con el cambio de prótesis. Y en estos momentos de obra, obviamente no puede, no quiere hacerse la cirugía. Entonces, en seis meses que tiene la cita con el cardiólogo, vamos a ver cómo va el corazoncito y si sigue estable. Pues entonces ya pueden programar en un futuro la cirugía. Pero estamos hablando de muchos meses. Entonces, confiemos, 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 confiemos que lo mejor siempre está por venir. ¿Ok? Pues bueno, vamos a ver qué hacemos o qué inventamos. Oigan, les quiero mostrar mis flores que tengo aquí en la sala. Vean, están preciosas. Las compré en el tianguis. Estas flores se secan y duran muchísimo tiempo. Cuando las compro, obviamente que no les pongo nada de agua para que no huelan y además me duran más así. Vean, qué padre que están. También tengo un ramo de estos ahí arriba. Vean, no tiene absolutamente nada de agua. Y compré también un ramo para nuestro rinconcito. De la felicidad, aquí ando yo. Y aquí anda un juguete de, ya saben quién, la milca. Miren su tiradero. Miren su tiradero de esta milca. No bueno. La verdad es que es una desastrosa. Vean. Este es su lugar favorito y ese es su cojín y su cobijita. Ella duerme conmigo, pero aquí viene y descansa. Y esta en algún momento de la vida fue su cama, su casita. Y miren, para lo único que la utiliza es para rascarla. Y aquí están sus demás juguetes de esta niña tremenda. Así es que bueno. Pues estos son así como para que juegue. Pero ella siempre duerme conmigo. Por el momento está tomando su sol. A ella le gusta tomar un rato de sol. Lo disfruta y obviamente luego, luego la meto. La meto. Ella solita me da las patitas para que yo la cargue, pues. Y bueno, como andaba yo aquí afuera, les quería mostrar la primera, el primer canto de la cigarra. La verdad es que ahorita van a ver. Vean, aquí está la terracita. No se las había yo mostrado. No se las he mostrado. Tengo muchas plantas. Ahí está Marte y así. Ya habrá oportunidad para darles ahí bien cómo es que quedó. Quiero que escuchen esto. Es el primer canto de las cigarras. Ellas que nos traen las buenas noticias de que pronto lloverá. De verdad que me sentí muy feliz. Llegaron, invadieron los árboles y se pusieron a cantar. Me siento una mujer muy bendecida del lugar donde vivo, de disfrutar de las cosas todavía. Que en muchos otros lugares se ha terminado. De verdad que sí. Me emociona mucho escuchar a las cigarras, a las chicharras, pues. Estuvieron un buen rato. Mucho rato más bien. Y de ahí se retiraron. Y bueno, pues. Anuncian las buenas nuevas. Gracias por haberme acompañado. Besitos. Bye. Bye. Bye.